No Me quedo en pelotas Tengo que exponer Dime gracias amigo me voy a llegar a llorar Hola a todos bienvenidos a Anomia mi nombre es Lola estoy con Tester estamos yendo a Villa Ballester a Cemento hoy toca otra salida Distante, Dust, Revancha, Striker y Miserere nosotros exponemos son las 6 y 40 igual teníamos que estar ahí a las 6 pasaron muchas cosas muy malas Pero nada yendo Que onda con Anomia en el Mosh? El 13 de octubre es la segunda edición de Anomia en el Mosh tenemos dos bandas confirmadas hasta ahora Pero nada ya en breves van a salir cositas Como probablemente este video salga después del 13 de octubre Aviso ya de antemano que el 11 de noviembre en mi cumpleaños vamos a organizar una fecha emo Nada por ahora ya sabemos quienes tocan nos falta una banda pero no les voy a decir quien Porque capaz no sacamos el flyer del 11 para cuando saquemos este video y no voy a esporear Pero nada es una de mis fans favoritas si vieron los videos anteriores capaz saben de quien se llora no? Me hace digo que es emo y que es una de mis fans favoritas pero bueno nada va a ser una muy linda fecha y se va a decir mi cumpleaños Y nada para cuando vuelves en todo el oro igual Opiniones del 67 Me parece un bondi muy leal es un bondi que tarda muy poco en llegar siempre Este bondi está dado vuelta igual Los asientos individuales están de este lado y los de dos están de este lado y eso no suele pasar Es un muy buen bondi es uno de mis fondis favoritos El 67 y el 76 son dos buenos bondis El 76 me lleva a la cultu y este me lleva a Retiro a Palermo De ahí me manejo Aguante el 66 Miserere o Striker Me niego a responder eso porque Striker me gusta mucho porque cada vez que escucho Striker como que en mi interior me convierto en un vikingo Porque para mi osea no se yo escucho Striker y lo que se me viene a la mente es tipo un hombre grande y musculoso Soy probablemente tipo pelado pero pelirrojo con barba larga y armadura Kratos Si Kratos Con Striker me convierto en un vikingo y me parece re divertido Pero con Miserere tipo es un feeling distinto porque canta una mina Y como que soy yo entonces me siento muy Bueno me siento muy representada porque es como que no hay muchas mujeres general en ningún lado Entonces nada como que la amo y la amo y aparte tienen alta música Pero nada puede ser que Miserere creo que Miserere Pero aguante Striker aguante ser un vikingo La puta es que me pario mismo mira como tengo el dedo culo Que no te peguen hoy en la mano Oh la puta madre amigo tengo un chori Ubicas que en el primer video yo hablé de que en un momento laburaba entonces podía pagar cosas Yo en un momento laburaba así que puedo pagar estas cosas Bueno ya no laburo y dejé la carrera pero me voy a cambiar Bueno cuando yo laburaba, laburaba por esta zona mi laburo básicamente consistía en caminar Este edificio es una puta locura y me lo cruzaba tipo todo el tiempo Cuando no laburaba tipo justo en esta zona porque era como que me daban manzanas Tipo literalmente era caminar Este edificio me parecía así fue una locura y siempre me lo cruzaba Me lo crucé como 5 o 6 veces por semana, 3 semanas seguidas Y fue como... no sé porque aparte es re feo Para nada es horrible Es muy feo y encima está enfrente de esta casa que es re lindo No conocí otro camino que es de la violencia Sin opción, sin opción Mentira no sé si es la mejor canción de Stryker pero es mi favorita Aguante sin opción Me encuentro sin opción de hacerte sentir todo mi dolor Soy yo, estas casas también son muy hermosas ¿Cómo la tenemos con la casa? Vamos a empezar a ver un montón de flores en todos lados Y yo voy a pensar mucho en Cursi no muere Cursi no muere o Bastardos de Lander Bastardos de Lander Quiero saber que interpreta tipo el público de la frase Que pena que las flores no sepan de colores Porque lo estuve hablando con mucha gente Ah, dos personas, Bruno y Valentina creo ¿Y conmigo Falopera? ¿Con vos lo hablamos? Ah bueno entonces creo que lo hablé solo con dos personas No sé si fue con Bruno o con Valentina pero uno fue a contestar Así que nada, que interpretan de que pena que las flores no sepan de colores Osea me parece una frase re linda a mi, me vuelve muy triste Arrojar basura hoy Pará La momia media civil Me quedo en pelotas Tengo que exponer No che no de mas para La concha Y piso JL Suarez Son las Son las 7 de la tarde Mira, la puerta Oh, gracias Ya que no No hay Es un Bueno, llegamos a Villa Western Son como las 7 y 45, pero bueno Yendo, estamos a una cuadra Bueno, llegamos hace un rato Son las 9 ya, por suerte No empezó la fecha Ah mira quien viene ahí Justo Que el especial, llamala el especial Me re atutea, amigo No Teter A la tercera ¿Estamos grabando un video de Anomia? Mío, mío, mío Mine Bueno, acá estamos No sé qué decir Vamos a ver la feria Acá los primeros fans de Anomia O Lucio Hola Y a Paz Hola Nada, acá estamos viendo la feria Voy a comprar la remera de mi celular ¿Vas a comprar la remera de mi celular? Audio Igual lo más probable es que este audio no salga Porque solemos poner música arriba de esto ¿Esto no es de Valentina? No sé Acá estamos Muerte al falso Stryer Para todos ustedes Estos Estos son hermosos Nuestro Nuestro hijo Nuestro bebé Nuestro stand Yo de nuestro stand Me opino Que está todo de bueno Yo lo banco bastante Me hace muy feliz La remera de mi celular La de mi celular La de mi celular está buena La de mi celular está buena Muy buena No solo la remera Sino que la de mi celular O sea, reina también Reina, te amo Ahí está Mis papas Ping Pong Con Don Bailao Nombre Don Bailao Apodo Lau Bailao Edad 13 ¿Alguna pregunta para Don Bailao, Tester? Barbicore Sí o no Barbiboy Barbicore Sí, creo que sí Pero Prefiero el hardcore más normal No tenía el pelo así Tenía el pelo espaciláceo Tenía mi color natural Ah, yo pensé que no había amigo de esta Espera que te muestras el pulo Mandala, amigo Esto es una cocina No, aunque aquí viene el chabón No Ah, no Está muy bueno Ah, no ¿Te grabaste el comienzo del video? Bueno, hola Yo soy Balefi Así que ahora yo soy nada más la figureti De Anomia Yo lo leí, amigo Yo lo leí, a mí me dolió Yo lo leí, a mí me dolió ¿Qué onda? Que ah, no La Que no Que ella es la que La, 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 la Yo, fanciel y figureti Nada más Trucha Yo pregunto No, sí, siguieron el comienzo del video No, sí, porque pinta ir juntos a la fecha para grabar juntos No, sí, porque A mí no me tienen Gracias, yo les puse la verdad ¿Cuánto costó todo tu outfit? Eh, sí Pusito 20 dólares ¿Puedo decir de dónde salió esto? No lo puedo decir De la quinta avenida, no más preguntas ¿Y estas zapas? Me salieron 20k ¿Esas son las mías? No Sí Son las tuyas ¿Tienen sus años? ¿Su historia? Tú lo haré Muchos, de hecho ¿Cuánto costó todo tu outfit? No, sí, porque 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 8 pesos, ¿quieres 8 pesos? Por favor, ¿cómo que 33? ¿33? Atrapado, ahogado, eh. A ver, Nacho. Ahí dice, uh, amigo, está muy feo. Está muy, muy feo. Rock, hola. Y yo, hola, acá, haciéndose cargo. Rock, cuestión. Ah, mira, ahí está Tester. Que me... Y es de mi llave. ¿Qué onda, eh? Que me dejó la cámara a mí, porque como dije en el video anterior, Anomia es a one woman job. Anomia me es a one woman job. ¿Qué? No, no. Eh, vos me dijiste que Anomia es tuyo. Yo nunca dije que Anomia es tuyo. Chégué, chégué, chégué. 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 ¡Gracias! 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 Pueden ser para integrantes específicos ¿Qué estás haciendo? ¡No eres el pensador! ¡No veo que es esto! ¡El dolor es una perda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigo, me estás pisando el pantalón Esto es culpa del Conejo de Santiago Yo sé que no vas a ver este video, pero es toda tu culpa ¿Estás filmado esto? Chiqui, mentira, o sea, si estás chamullando Viene ahí, guay Yo te quiero una banda, vos sabés lo que te respeto, chiqui ¿Dejar de ser Stray Edge o calzar 200? Calzar 200, no dejo ser Stray Edge nunca en mi vida ¿Dejar de ser Stray Edge o calzar 200? Dejar de ser Stray Edge Bancá, pero chiqui posta, te quiero agradecer por el 7 pulgadas que me diste dedicación Y creo que es uno de los mejores regalos que me dieron en la vida Aparte de una laptop que me acaban de regalar hace dos días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos con Distante después de la fecha ¿Cómo están? Preséntense, ¿qué instrumentos tocan? ¿Cómo están? Navo, chiqui, bajo, estoy muy bien porque recién terminamos de tocar y eso me la sube bastante Ahora Federico toca la guitarra Pauli que canto, grito, no sé, lo que sea Hola, me llamo Pelusa y yo canto ¿En qué banda? ¿En dónde? En Mariscal X Próximamente video con Mariscal X Yo me tiro del escenario todo el tiempo Bueno, ¿cuándo surgió el Proyecto Distante? ¿Quién tomó la iniciativa y cuáles fueron las inspiraciones para la música? Y la iniciativa la tomó el loquito del hardcore Pandemia, estábamos solos en casa y estábamos aburridos y empezamos a hacer temas Y ahí surgió todo Influencias, estar aburrido Y las de siempre Escuchamos hardcore hace 20 años más o menos Es lo único que sabemos hacer ¿Alguna, algún nombre de alguna banda que los haya influido para lo musical? En esa época, Recovery X, capaz, nos influenció a ser más todavía ¿En lo musical? Dilo, dilo Bueno, Paul, Insted, Youth of Today, Uniform Choice ¿Qué mensaje buscan transmitir con la música de Distante? Las letras, lo que dicen Intentamos transmitir lo que es el veganismo, el Stray Edge también Esos básicamente son los mensajes principales También la libertad de cada uno puede hacer lo que quiere Nadie te va a decir lo que tenés que hacer Básicamente esos tres pilares, nos manejamos así Ustedes están en la escena hace más de 10, 15 años ¿Cómo les parece que cambió la escena, tipo, la esencia, qué sé yo Tipo, qué cambios notan de diferente En especial con la pandemia en el medio Me imagino que fue un cambio bastante drástico ¿Cómo lo notan ustedes que lo vivieron? La verdad, por suerte, la esencia no cambió Es lo mismo O sea, es como que cambia el saborcito Pero sigue siendo lo mismo Gente que con inquietudes Con sentirse incómodo en cualquier tipo de círculo social De esos tradicionales que existen En el colegio, en la familia Mismo los compañeros de trabajo Nada, es lo mismo Cambian un poco ciertos estilos Ciertas cosas más superficiales Pero lo más importante es eso, es el encuentro entre jóvenes y gente que se siente joven Que no es tan joven que digamos Pero eso, buscando y buscando todo el tiempo encontrarse uno mismo, encontrarse con los demás Así que por suerte, por algo seguimos participando Porque seguimos encontrando eso que había Igual sí, se puede sentir que la escena hoy por hoy cambió un poco para bien Porque cuando yo iba a recitales era como la ensalada de huevos que dice la otra banda Es verdad, era una ensalada de huevos Habían pocas chicas y no estaban adelante o no todas Porque, o estaban arriba del escenario sacando fotos No participaban tanto Ni tampoco tenían bandas Y a veces hasta te hacían sentir incómoda Bueno, eso cambió para bien Y nada, me gusta ahora que como Hay un poco más de libertad, diversidad Así que si cambió, cambió para mejor Y está re bueno La escena de hoy por hoy Como me hace sentir a mí por lo menos Más cómoda que antes Y está re bueno Sí, yo también pienso que ese es como el motor de distante, digamos La rueda de que ver gente nueva todo el tiempo O gente que vemos hace años también Es como esa unión de las generaciones, digamos Está súper bueno, la verdad ¿Cuáles son sus comidas favoritas? La lasaña No, el otro Todo lo que es pasta Los canelones y la lasaña Pelú La pizza Falafel La polenta con tubo Guiso de lentejas ¿Cuáles son sus bandas favoritas de la escena actual? Rancho Aparte Dust Ay, ahora no se me viene a la cabeza Pero no sé La mayoría No son muchas Así que Escucho todas Me gustan Distante Rancho Aparte Leokira Y alguno que otro No me acuerdo Cadenas Me gustó mucho el EP que salió Acá Dicen que impulso Pero Supongo que sí Que impulso Pero Supongo Todavía no sabemos No, no sabemos Show Dust Banda favorita acá Sí ¿Qué música escuchan cuando nadie los mira? O sea, música que nadie esperaría que les pueda llegar a gustar El placer culpable No, no tengo Yo Tira ¿Vieron esa gente que por la edad ya pasa la barrera del bien y del mal y ya nada le da vergüenza? Bueno, yo soy ese, no sé Bueno, pero si quieres escuchar Bueno, pero algo que escuchas Bueno, o sea Lo que ustedes Lo que yo creo que cualquier persona que me conoce No le gustaría saber que si me gusta escuchar Relarga, dale Bueno, voy a hacer corta Bueno, cuando mi mamá conoce El Unplugged de Diego Torres El Unplugged, nada más El Unplugged Bueno, igual Todos los Unplugged son buenos Pero dentro de todos los Unplugged MTV Unplugged que son buenos Bueno, el de Soda Stereo no es bueno Nada de Soda Stereo es bueno ¡No! ¡Editando! O sea, de los que no tendrían que ser buenos Pero son buenos Son el de La Ley De Maná Y el de Diego Torres Que son artistas que yo jamás escucharía Pero los discos Unplugged me encantan A mí me gusta mucho la música japonesa Tipo el City Pop Ay, pero eso es re canchero Tenés que decir algo que se hagan Y bueno Algo por lo que creemos Bueno, loco Escucho Afro Latino, Cubano, Salsa y todo eso Escucho openings y endings De todos los animes que me gustan ¿Tu opening favorito? No, ahora escucho a todos los de Dragon Ball Porque estoy full Dragon Ball Dragon Ball Z más que nada Pero me gusta mucho De lo que capaz no Nadie creería Que escucho La Oreja Van Gogh A todo lo que da Y gritando y llorando Y Julieta Venegas ¿Cuál es su opinión sobre los podos violentos? Súper en contra No sé, siempre que veo está re bueno Porque no sé cómo hacen para tirar una piña Y justo uno se agacha Y no sé, nunca nadie se lastima realmente A menos que venga un chabón de dos metros Que lamentablemente Tirás una piña y le pegaste a cinco No sé, yo creo que Si me di dos metros Pues no sé, aflojarle un poco Pero está re bueno que bailen Y que se expresen Y no sé, a mí me re gusta Pero a la vez no me gusta cuando la gente se lastima Y están ahí con hielo en la cabeza Diciendo, me voy a perder la banda Porque me pegaron O te pegan justo en la nariz Y es violencia por violencia No me gusta Hay bandas que sí Predican la violencia por violencia Y está re feo Pero hay otros que es como Diviértanse libremente Y está bueno No, a mí tampoco O sea, yo soy re chiquito Y si me meten una patada o una piña Me desnucan básicamente Pero también O sea, siempre que lo hice Trate de que no haya nadie al lado No pegar a nadie O en ronda, la verdad Y lo mismo Gente de dos metros capaz Tirás una patada Y hay gente que no estás en la misma Digamos Y lo podés lastimar Así que no La verdad que no No, yo creo que acá venimos a divertirnos Y si venís Y estás esperando toda la semana Que llegue el sábado Vete al resi Que toque sabana Que te gusta O tocar vos Que te gusta tocar Y terminás en el hospital En vez que volviendo a tu casa Charlando con tus amigos De lo bueno que estuvo el resi Es un re bajón Que nada que ver Puede pasar, obviamente Puede pisar un bondi Sacando a pasear el perro Pero Y más acá Que bueno Yo me tiro arriba de la gente Me tiro arriba de ustedes Los otros días Los podrían haber matado Pero bueno Una cosa es tipo La euforia Que se yo Y otra cosa es Decir bueno Estoy esperando que llegue el sábado Para lastimar gente No, o sea Nosotros venimos acá con Con pelusa No, no concuerda Con lo que nosotros pensamos Que es el hardcore Que es esto De la búsqueda Está bien la euforia Está bien empujarse Tampoco soy yo Para decir Hasta acá es el límite Esto se puede hacer Y esto no Y hay que venir a divertirse Y obvio Si le quieren decir violencia Al contacto físico O el nombre que quieran Pero La onda no es Es no lastimar A lo que está al lado No cagarle la diversión ¿Cuántas bandas tuvieron Alrededor de su vida en total? Esta es la segunda Yo No A vos te quedas La pregunta 10 bandas Vamos a decir ¿Hace cuánto tiempo Tocás en bandas? Y mi primera banda Así hardcore Fue en el 99 O sea 24 años El año que viene Cumplió 25 Se cumplen 20 años Desde que salió Un disco re lindo De esa banda Y bueno Ojalá Callate No bueno Eso Igual tocar desde el 99 O tocar desde el año pasado No significa nada Lo único que importa Es el resi de hoy Y la semana que viene Me importa el resi Y la semana que viene Ya está ¿Cuántas bandas tocaste? Una No me acuerdo Pero como A los 15 años Me hice una banda Así que De hardcore Pero Era ruido Pero siempre me gustó No sé Participar de alguna manera De las que me acuerdo Caerán promesas Con mis mejores amigos Que no hay nada Por suerte grabado Carzaban Bueno Unano hardcore Honolulu Que después fue Juvenilia En algún momento Trincheta Y Distante Y Mariscal Acá Lucio Les quiere hacer una pregunta Si Distante Fueron Animal Colsería Me gustaría un mapache A mí Pero Sí Son lindos Suaves Le gusta la basura Un zorro Un pajarito Porque huele Y es libre Listo ¿Un bebé? Sí Un pajarito ¿Qué se viene En el futuro Para Distante? ¿Piensan sacar Más música? Nuevos proyectos ¿Qué hay? Nada Nos volve Nos morimos De ganas De tener Canciones nuevas Pero Tocamos todos los fines de semana O casi todos los fines de semana Si un fin de semana No tocamos Es porque tenemos Algún otro compromiso Fuera del hardcore Así que Es muy difícil Juntarnos Para componer Y sacar las canciones nuevas O sea No queremos dejar De tocar en vivo Porque nos encanta también Así que Bueno Ahí estamos En ese tire y afloje Pero Ojalá que sí Cuanto antes Tengamos canciones nuevas Bueno Y por último Algún mensaje Que les gustaría dejar Para quien sea Que vaya a ver el video Y lo vaya a escuchar Algo que quieran Transmitir Ustedes Más allá de la banda Por mi parte Es que escuchen Lo que quieran Nada Cualquier género Lo que te sientas cómodo Que vayas a donde quieras La verdad Vestido como quieras Siempre tenés que ser vos Sigas con ese mensaje De todos lados Vas a traer algo siempre bueno Es parte de la rueda Sí y no Lo que dijo Chiqui Que nadie les diga Cómo tienen que actuar Qué tienen que decir Cómo se tienen que vestir Si te gustan tales bandas Tenés que dejar de fumar O si no te gusta comer carne Tenés que escuchar tal banda Una cosa no tiene nada que ver Con la otra Las elecciones que cada uno tome Tengan que ver con su propia reflexión Y con lo que lo haga sentir feliz Y realizado Y no para Así como no queremos Conformar a nuestros papás O a nuestros profesores O al gobierno Y a la policía Tampoco tenemos que conformar Las reglas que pone una escena O que creemos que esa escena Y la imagen que nos hacemos Oh, los chabones hardcore grandes Tienen la cara tatuada Entonces Si quiero ser hardcore Necesito tener la cara tatuada Nada que ver Nada que ver Cada uno lo que quiero Que sean gente piola Que nadie te diga Lo que tenés que hacer A menos que sea algo bueno Como ser vegano Reciclar No ensuciar No pegar No sé Tener acciones buenas Con todo el mundo Pensar Si No sé Me estoy por morir En un minuto voy a morir ¿Qué fue lo último que hice? ¿Qué fue lo último que dije? Entonces es re importante Llevarte algo Donde sea que vayamos Cuando morimos Como Es re cliché decir No sé eso Hay que esforzarse Para ser un poco mejor Cada día ¿No? No desperdiciar la vida Y no molestar al otro Pelú ¿Qué mensaje? Aguante el extraí Corta Bueno muchas gracias A los tres A los cinco En realidad Muchas gracias ¿Qué laboratory for you? A los tres A los tres CC por Antarctica Films Argentina